Diálogo Abierto Nos acompaña hoy en Diálogo Abierto Henry Alviares, Coordinador Nacional de Organización de 20 Venezuela. Henry, hablamos del diálogo en el corte anterior y ahora mismo el diálogo como que quiere tener un segundo aire, como que se está levantando y el presidente de la república nuevamente ha dicho, bueno, vamos a reactivar el diálogo, ha hablado otra vez del enviado al Vaticano, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dialogar. El presidente todavía ha dicho, bueno, yo me he estado reuniendo con algunos de la oposición, no ha dicho nombre, pero pareciera que sí. Seguramente el señor Falcón ha pasado varias veces por allá por Miraflores a reunirse con Magdalena, no tengo la menor duda de eso. Acción democrática y avanzada progresista son algunos de los días. Algunos sectores de Nuevo Tiempo también, algunos sectores de Nuevo Tiempo que han estado conversando con ellos y tienen un diálogo muy fluido entre ellos. Pero la verdad es que ese es un espacio creado solo para darle fuerza al régimen, para darle tiempo, para precisamente permanecer en el poder y obviar los derechos que son, que es lo que quiere la gente. Pero yo les voy a decir algo, yo creo que el régimen está confundido, aquellos sectores de oposición que al parecer creen que la situación está normal, yo creo que no están tocando y no están evaluando ni sopesando el problema de la gente. La gente literalmente se está muriendo de hambre, la gente está comiendo basura, la gente ya no puede con su ingreso por el alto costo, por más que le aumenten el cesta tique, mire cuando usted leía que la cesta alimentaria está por el orden de los 654 mil bolívares, que no es el ingreso, posiblemente no llega ni toda la familia a producir ese monto. Estamos hablando solo de alimentos sin contar con las otras necesidades de la vivencia diaria. Es decir, los políticos les está arropando lo social a los políticos de Venezuela. Los social van a arropar lo político y aquí sin duda nosotros tenemos la fe, de primero en un orden institucional, pero tenemos la fe que con gran fuerza ciudadana nosotros tenemos que presionar para ir a un proceso que definitivamente es de un nuevo gobierno, un gobierno de unidad que quiera de verdad avanzar en todos los espacios del país. Claro, lo social va a arropar lo político. Absolutamente, ya lo arropó. Pero los políticos lo están viendo al revés. Los políticos lo están viendo bien porque se están aferrando a curules, se están arrepiendo. Aferrando a un espacio que además es relativo, que es circunstancial. Salgan a la calle y hablen con la gente. Salgan a la calle y conversen qué está pensando en el venezolano, la madre, que tiene unos hijos recién nacidos que lo que está es franco desespero. Por eso la inmigración que hay masiva, que están buscando otros, porque lo que están buscando es la libertad. Y es nuestro lema, vente a Venezuela, nació como partido, somos pro libertarios, además somos de corte liberal. Nosotros lo hemos venido planteando. Ayer entrevistamos a un psicólogo acá en nuestro espacio y nos decía que la inseguridad es la principal causa por la que el paciente ha ido a sus consultas. La inseguridad de todo tipo, la inseguridad personal, bueno, yo a mí tengo que plantear, y perdonen que un planteamiento personal, en la Divina Pastora me robaron el celular, posteriormente me atracaron en la avenida Riviereña. Ese es barquisimeto, barquisimeto de Daniel y Marían, después de las nueve de la noche, es una desolación. De las nueve de la noche como que es muy tarde. Uno sale y ve las calles totalmente desoladas. Hay que afectar, aquí no hay como esparcir la vida, no hay como disfrutar, una gente no tiene como compartir. Nos hemos limitado a un encierro, estamos encarcelados en nuestras casas. Henry, el CNE dio para todos los partidos políticos la validación de todos ellos, valga la redundancia, para poder ir a unas posibles elecciones. Ustedes como partido político no se van a validar, como lo acaba de mencionar, y esto les va a traer algunas consecuencias. Esto los puede a ustedes invalidar y lo puede hacer a que no tengan algunos personajes o algunos líderes dentro de estas elecciones. ¿Esto no les puede afectar a ustedes? En absoluto, porque nosotros hemos planteado que estamos en un proceso dictatorial, en dictadura no hay partido. El régimen lo que hizo, esa es la legitimación del régimen, no de los partidos políticos. Los partidos existen de hechos, pero ninguno puede postular ahorita candidatos si no va a este proceso. Eso es, casualmente, la pretensión del régimen para ellos elegir la oposición que ellos quieren. ¿Eso creen ustedes que es lo que va a suceder? Absolutamente, porque primero, si vamos al operativo, nosotros no vamos por un razón de principio. Si hemos dicho que el CNE es ilegítimo y es irrito, mal podemos nosotros acatar los planteamientos que ellos están haciendo. Y nosotros los liderazgos sí lo estamos ejerciendo. Y el liderazgo se exhibe en función de lo que quiere el país, que es cambiar el sistema. No en función, nuestros líderes están en la calle tratando de aglutinar, de apoyar y de ser, en todo caso, solidario con un malestar que hay. Es que lo que claman a grito es que hayan elecciones, pero para cambiar el sistema, no para ir a una elección parlamentaria o a una elección regional. Y en torno al tema de la legitimación, por otro lado, lo que hemos venido planteando es que el régimen quiere dos, tres partidos y hacer las elecciones cuando él lo disponga para mantenerse. El régimen no le interesa a vos, es como la nuestra. Mire, vente Venezuela, introdujo toda su documentación cuando el CNE estaba en regla y introdujo toda su documentación y nunca tuvo una respuesta para validarlo. Y después, ¿qué hizo? Vino una sentencia del TCJ y eliminó a todos los factores políticos. Es que acaso existe acción democrática, acaso existe primera justicia. Van ahorita a validarse. Tienen que validarse. Y el régimen hace criterio... Claro, pero lo que dicen es que tienen años que no participan con su boleta, sino que lo hacían dentro de la mesa de la Unidad Democrática. Pero es que ahí es donde está el equívoco. ¿Cuál es el sentido nuestro de lucha? Y a nuestros compañeros de oposición, que hay gente de verdad que cree y está convencida que aquí lo primero que hay que salir es del sistema y del régimen. Lo que estamos nosotros planteando es un gran movimiento social y un gran movimiento ciudadano, un movimiento de movimientos que nos permitan contener este atropello y esta barrida que quiere hacer la dictadura con el venezolano. Ya lo están diciendo a nivel internacional. Bueno, ¿qué está ocurriendo? Ustedes no vieron el comportamiento del régimen al cerrar una televisora porque denunció una irregularidad que hay en la institución, Daniel. Como es el caso de CNN. Eso es democracia. Es democracia el hecho de que tú tengas instituciones secuestradas como el Poder Judicial, que si hablas diferente te ponen preso y ahí están las condenas que tiene Leopoldo López. Eso es democracia. Trece años. Eso es lo que estamos nosotros viviendo en el país. Es democracia que tú no puedas comprar lo que tú quieres, cuando tú quieres y donde tú quieras, sino lo que ellos quieren es ponerlo a comer en la bolsa de comida periódicamente cuando ellos le dan la gana de darlo. Claro, ahora son cajas. O sea, ahora son cajas de comida, por el amor de Dios. O sea, eso no es lo que quiere el venezolano. El venezolano lo que quiere es una Venezuela de emprendimiento, una Venezuela de prosperidad, una Venezuela que de verdad con mucha fuerza nos podamos entender, podamos tener diferencias, podemos tener visiones distintas, pero que podamos sentarnos en una mesa a dialogar y a construir un país, que es lo que necesita todo. Hay muchos chavistas, quiero decirlo, hay mucha gente del PSU, porque la crisis no está para un sector y obvio a otro, que también quieren un cambio, que saben que esto se les fue de las manos, que saben que esto no está funcionando. Y lo saben porque están sintiendo en carne propia y sobre todo aquellos sectores que la gente dice que están para un lado o para otro. No, aquí no hay nadie, ningún sector, ni siquiera el militar, que pueda decir que está beneficiado. Aquí todos los sectores estamos padeciendo esta profunda crisis. Henry, bueno, casualmente, como el Henry, pero gobernador de acá del Estado Lara, también anda por Venezuela recorriendo estados, hablando con la gente. Usted también lo está haciendo, pero como coordinador de Vente Venezuela, como coordinador de organización de Vente Venezuela. ¿Qué le dices, Henry Alviares, a las personas cuando se las encuentra, cuando las visita en las calles, cuando está haciendo este trabajo de organización? Claro, y más aún tomando en cuenta que ustedes no se midieron a la validación de los partidos, ¿cómo hacen para que las personas crean, quieren y piensan que la solución va a ser unas elecciones y ustedes le dicen que ustedes no se están midiendo ante estas elecciones? La gente, Marían, en principio está abocada a otros problemas. La gente, pese a que tiene convicción democrática, porque históricamente nosotros somos de convicción democrática, la gente no le importa a los partidos políticos hoy por hoy porque no le están brindando solución. No le importa ni el PSU, ni le importa el resto de los factores políticos. Ellos lo que dicen, búscame cómo comer, qué me ofrece, tú vienes aquí a traerme comida. Aquí lo que estamos buscando, nosotros planteándoles un camino, le estamos planteando un sueño compartido, le estamos planteando la posibilidad de rescatar espiritualmente al país para que de manera unida, sin odio, sin ese odio que nos sembraron, podamos nosotros rescatar a la Venezuela que es tuya, que es tuya, que es de todo. Eso es lo que le estamos diciendo a la gente, que si hay manera de hacer las cosas mejor, que si hay manera de ver que la política sea instrumento del ciudadano y no que el ciudadano sea instrumento de los políticos. Al regreso, Henry, vamos a ampliar eso del trabajo que están realizando a nivel nacional con la Organización 20 Venezuela. Pero de lo que hablas, me llama entonces la atención, y tiene razón entonces Héctor Rodríguez al decir, no son prioridades las elecciones sino el tema social. No, es prioridad para la gente, pero para la gente cuando te digo es porque en democracia, si esto fuera democrático, la elección tendría que venir. Para ellos es que ellos no quieren elecciones porque saben que la mayoría está en contra de ellos, que tienen un 80% o más de gente descontesta con el régimen. Por eso es que no quieren elecciones. Es un argumento, FATO, que están utilizando precisamente para difuscar... Pero prácticamente es el mismo que usted me dice. No, no, el mismo no. Nosotros estamos llamando elecciones. Nosotros lo que estamos llamando es una elección de corte nacional, que cambie el sistema. Nos estamos diciendo que es que nosotros queremos rescatar la democracia. La democracia parte por fortalecer partidos, pero en democracia. Pero hoy no estamos en una democracia. Es hacer el trabajo a la par. Por supuesto, pero hoy no estamos en una democracia. Nosotros vamos a... A su criterio, pues. No, miro, totalmente convencido, por supuesto. Soy responsable de lo que digo. Todos los que baremos y todos los valores que nosotros tenemos es que en este país no hay democracia. En este país es una absoluta dictadura con su modelo que quiere eternizarse en el poder. Al regreso venimos al Estado Lara. Entramos en el plano regional con el abogado Henry Alviares. Él es el coordinador nacional de organización del Partido Político 20 Venezuela.